¡Hola, Rowley! ¿Vas a ver a Curtis para que te arregle las luces? Sí, Wendy. Estoy todo el día parpadeando. ¡Hasta luego! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Por el otro lado! ¡Hola, Wendy! Los cohetes de Ciudad Primavera os hacen una visita. ¡Hola, Wendy! ¡Hola, chicos! Felicidades por ganar el concurso Diseña una Estatua, Safi. Venga, los demás os están esperando. Buenos días. ¿Listos para entrar en acción? ¡Y aquí está! ¡La diseñadora de este maravilloso elefante! ¡Cómo! ¡Qué alucinante! ¡Ah, gracias! Para poder dibujarle me fijé en Trompita, porque es mi juguete favorito. Pero la semana pasada estaba jugando en el parque y no sé dónde dejé a Trompita. ¡Qué pena, Safi! ¡Puedo abrirse una lástima! Cuánto lo siento, Safi. Espero que puedas encontrarlo muy pronto. Al menos tendrás la estatua para recordar a Trompita. Es verdad, Wendy. Bueno, Safi, tu estatua del elefante se va a convertir en una gran fuente. La colocaremos frente a las puertas del centro comercial para que todo el mundo la vea al entrar y al salir. Y va a medir tres metros de alto. ¡Mucho más que dos de vosotros juntos! ¡Hola! ¡Gracias! Bien, chicos, pues vamos a ello. Y Mac, necesito que recojas el elefante cuando esté terminado y lo lleves al centro comercial. ¡Oh, por supuesto! ¡Gracias, Bob! Tenemos que darnos prisa, chicos. El canal de noticias quiere entrevistar a Safi junto a la estatua a la hora de la merienda. ¡Equipo! ¿Podéis saberlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con las manos de bailar! ¡Todos a cantar genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad! ¡Vamos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! Está seco. Podemos levantar el muro. Mezcla ese cemento, Dizzy. ¡Ahora mismo, Bob! ¿De verdad quieres que lleve estos ladrillos de vuelta al taller, Leo? Sí, Scoop. Quiero que todo esto quede limpio y ordenado. ¡De acuerdo! ¿Qué tal voy, Bob? Esta noche he quedado con mis profesores para hablar de todas las obras en las que he trabajado contigo. Vas fenomenal, Leo. Pero hay que levantar el muro. ¡Oh, con esos ladrillos! ¡Scoop! ¡Vuelve! ¡Scoop! Safi, tu elefante está quedando genial. ¡Bien, Lofty! ¡Con cuidado y despacito! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Y este es su diseño! ¡Guay! ¿Quiénes son esos de arriba, Bob? Representan antiguos habitantes de Villa Arreglo, hechos de metal. Estas puertas se abren y golpean una campana para dar la hora en punto. ¿Y les han dado algún premio por ganar? ¡Ah, sí! ¡El premio es que hoy nosotros vamos a construir su reloj! ¡Hoy! ¡Sí, hoy! ¡Exacto! Yo no sabía que podías hacer relojes, Wendy. Y no puedo. Toda la maquinaria del reloj ya está hecha. Solo he fabricado las figuras de metal. ¡Ah, es lo que estabas haciendo! ¿Y esos son los antiguos habitantes? ¡Sí, DC! ¿Podemos verlos? Todavía no, Scoop. Va a ser una sorpresa. Así que nada de cotillear. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Leo! ¡Ajá! ¡El reloj! ¡Oh! ¡La torre del reloj va revestida de ladrillo, Bob! Sí, así es. ¡Ja! Nunca he hecho revestimientos de ladrillo. ¿Os puedo ayudar? Sí, hay tiempo. Pero, Leo, hoy nos toca reciclaje. Así que lo primero es que tú y Mac os llevéis las cajas al centro de reciclaje. ¡Ningún problema con eso! Nosotros somos más rápidos que ya, ¿verdad, Mac? ¡Ningún problema con eso! Tutón ya se ha llevado todo el material a la hora. Así que, Scoopy, Easy, venid con Nofty y conmigo. ¡Bob! ¡Llámame cuando estéis listos para instalar el reloj! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Pues a seguir trabajando! ¡Vamos, Mac! Cuanto antes acabemos el reciclaje, antes ayudaré a construir la torre del reloj. ¡Oh! ¡Alto! ¡Me he dejado una! ¡Volveremos enseguida, Wendy! ¡Hasta luego! ¡Vale, Mac! ¡Al centro de reciclaje! ¡A toda máquina! ¡Vale! ¡Tenemos el material y podemos empezar! A las cuatro en punto los cohetes vendrán para ver su reloj funcionando. ¡Está tarde, Bob! Sí, tenemos que darnos prisa, así que ponte a mezclar ya el hormigón, dice. ¡Eso está hecho, Bob! ¡Equipo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juntos al jugar en honor a la mujer! ¡Vamos un gran equipo! ¡Vamos a animar! ¡Genial! ¡Buenos días, equipo! ¡Buenos días, Bob! Hoy es el último día de demoliciones. Cuando derribemos la antigua fábrica, podremos comenzar a construir el nuevo rascacielos. ¡Genial! ¡Me encanta derribar cosas! ¡Es muy divertido! ¡Scoop! Aunque no me parece tan divertido como construir, desde luego. ¡La chimenea es muy alta! ¿Cómo vamos a demolerla, Bob? No la vamos a demoler, Mac. Lo que vamos a hacer es volarla. Sí, usaremos explosivos. ¡Patabum! No olvides que será una explosión controlada, Leo. Oh, sí, claro. ¿De verdad vamos a trabajar con explosivos? Parece peligroso. Bueno, hemos completado el curso de demolición y tenemos el certificado que demuestra que sabemos usar explosivos. ¡Borrenas! ¿Un certificado para explotar cosas? ¡Yo quiero uno! Pero será una explosión muy escandalosa. Es que no me gustan los ruidos demasiado fuertes. ¡A mí me encantan! ¡Súper, súper, súper fuertes! ¡Patabum! ¡Scoop! Bueno, equipo. ¿Entonces podemos demoler la fábrica? ¡Sí, podemos! ¡Borrenos! Pum! ¡Vamos todos a formar un equipo igual! ¡Mano a mano a trabajar! ¡Bamamam no levantar! ¡Todo está cantar! ¡Genial! ¡Todo está animada! ¡Vamos juntos a jugar en honor a la vida! ¡Vamos un gran equipo! ¡Vamos a animar! ¡Genial! Vale, chicos. Vosotros os ocuparéis de las paredes y de las vigas de la entrada principal. Mientras, Wendy y yo echaremos abajo la entrada lateral del otro lado. ¿Con explosivos? Aún no. Cada cosa a su tiempo. ¡De acuerdo! ¡No hay nada que resista el poder demoledor de Scoop! ¡Este es el mejor trabajo del mundo! Pero, Lofty, ¿por qué te guijas tanto? Esos golpes repentinos me ponen nervioso. Ya te dije que no me gustan los ruidos demasiado fuertes. Nosotros construimos, excavamos y derribamos, Lofty. Siempre estamos haciendo ruidos fuertes. Por eso mismo no dejo de pensar en la chimenea y en la gran explosión. ¡Que va a ser súper potente! ¡Como... O algo así. Vamos a construir una playa. Y este es el lugar perfecto. ¿Una playa aquí? Pero, Bob, las playas se encuentran al borde del mar. Y... Tienen mucha arena. Sí, tenéis razón. Pero vamos a construir una playa justo aquí, usando la arena que hay en el mar. Construiremos una playa en la ciudad para que la gente pueda descansar en ella y disfrutar del buen tiempo. ¡Oh! Para que puedan jugar, tomar el sol y... eso. Exacto, Lofty. ¿Y será como cualquier otra playa? No como cualquier otra playa. Nuestra playa debe ser una playa con bandera azul. ¿Qué es una playa con bandera azul? Una playa con bandera azul es la mejor clase de playa. Segura y limpia para que jueguen los niños. Sin suciedad, desorden o basura por ningún lado. Tranquilo, señor Welly. Nosotros lo dejamos todo limpio y ordenado cuando terminamos. Estupendo, Bob. Porque cuando venga el inspector, debe ver la playa más ordenada y limpia del mundo. Un momento, señor Welly. Necesitaba eso. Lo siento, Bob, pero yo no me arriesgo. Un vulgar papel en el suelo nos podría costar la bandera azul. ¡Oh! Señor Welly, por ahí no ha limpiado. ¡Oh! No pierda tiempo. ¡Oh, no! Bueno, equipo. Una playa con bandera azul en marcha. Muy bien, Lofty. ¿Estás seguro de que esta es la posición, Bob? No me gustaría que quedase mal. Impecable, Lofty. Continúa así. Pero tú estás seguro después de oír al señor Ben Lee... ¡Eh, Mac! ¡Ten cuidado! Debemos mantener la playa limpia y estás derramando arena por todas partes. ¿Cucharón? ¡Perdonad! No pasa nada, Mac. Todo debe estar en el sitio que le corresponde. Así lograremos que sea una playa de bandera azul y muy limpia. Tenemos tiempo para ordenar la playa antes de que llegue el inspector. Pero antes debemos construirla. Así que, equipo, ¡a trabajar! ¡No! 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 Amarillo como el sol y este bote como el mar azul. Las casetas de la playa van a quedar genial. Y la pintura se secará enseguida gracias al sol que luce hoy. Va a quedar muy bien, ¿verdad? ¡Qué bonito día, alcaldesa! De eso no hay duda, Bob. Y estoy deseando ver el concurso de esculturas de arena que se celebra hoy. ¿Has traído la arena? La arena viene en el tráiler de Tuton. ¡Oh! Aquí llega. Transportar arena a la playa. He hecho cosas raras, pero ninguna como estas. ¿Por qué traemos arena si aquí hay un montón? Para hacer esculturas de arena se necesita una arena especial que tiene granos mezclados con limo y arcilla. La arena de la playa es redonda y tiene muy poco limo o arcilla. ¿Eh? El señor Benly quiere decir que las esculturas con esta arena duran más tiempo. ¡Ah! Pues vale. ¿Por qué no prueban usted y la alcaldesa Madison, señor Benly? Hay arena de sobra y moldes para otro equipo. Oh, gracias, pero no me gusta mucho ensuciarme las manos. ¡Madre mía! ¿Eso es un zafiro de verdad? ¡Oh! Esto. Sí, Wendy. El Museo de Ciudad Primavera me ha prestado este carísimo anillo para que lo lleve en el baile de esta noche. Quizás sea un poco grande, pero es que va genial con el color de mi vestido. Sin duda. Será mejor que preparemos la arena o no habrá concurso. ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar como hermanos de verdad. Todos a cantar, genial, todos a animar. Vamos juntos a ayudar en honor a la mitad. Somos un gran equipo. Somos animal genial. ¿Tienes la previsión oficial del tiempo para esta noche, Bob? Te lo pregunto porque el viento y la lluvia podrían deshacer las esculturas. Me presento... ¿Me dejas que se lo diga, Bob? Tengo una aplicación para el tiempo en mi móvil. Claro que sí, Leo. Y además, oficialmente serás nuestro hombre del tiempo. Bien, pues entonces díganos el tiempo que hará hoy, joven. Según la aplicación, la previsión del tiempo para Ciudad Primavera es excelente. Genial. Comprueba la previsión de vez en cuando por si cambia, Leo. Sí, Bob. Bienvenidos todos al concurso de esculturas de arena. Este año el tema es bajo el mar. Y me muero de ganas de ver vuestras increíbles creaciones. ¡Que el concurso comience! ¡Yujú! ¡Sí! Se puede lavar las manos en esa fuente, alcaldesa. ¡Vamos! Bob, me parece que este no es el camino del acuario. No, Lofty, no lo es. Es que primero tenemos que ir al zoo, ¿sabes? ¡Me encanta el zoo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es eso que hay en el tejado, Bob? Lo que ves es un panel solar, Lofty. Convierte la luz del sol en electricidad. ¡Aú! ¿Va todo bien, alcaldesa Madison? Todo perfecto, Bob. Muchas gracias por colocar el panel solar. Alimenta el ordenador de mi despacho. Y cuando hace un día soleado, sirve para calentar el agua del té. Gracias, Jenny. Tenemos que volcarnos en las energías renovables en Ciudad Primavera. ¡Ah, sí! Eso es el futuro. ¿Energía redomable? ¿Qué es eso? Es energía renovable, Mac. Es la electricidad que se consigue de fuentes que no se agotan, como la luz del sol. ¡Oh! Y nuestro trabajo en el acuario es montar un parque eólico para aprovechar otra energía renovable. El viento. ¿Cómo coges viento en un parque? Es que no es esa clase de parque, Mac. Mira. Estas son las turbinas. Funcionan como molinos. Transforman la energía del viento en electricidad. ¡Hala! Es... ¡Alucinante! Estoy deseando ponerlas en marcha, Bob. Pues será mejor que nos vayamos. El parque eólico no se monta solo. ¡Oh! ¡Pero, Bob! Tengo más planes de energía renovable que quiero que eches un vistazo. ¡Estupendo, señor Bentley! Hablaremos en cuanto hayamos terminado la instalación del acuarium. ¿Cómo lo llevas, Wendy? De momento bien, Bob. Todo va según lo planeado para que la alcaldesa lo inaugure esta tarde. Genial. Hola, Mac. Fíjate en todo lo que he excavado ya. ¡Cucharón! ¿Y eso qué es? Esto son las bases de las turbinas. Necesitamos que sean muy fuertes. Entre todos pondremos seis. En dos filas de tres. ¡Qué ganas tengo de ver las aspas de los molinos girar y girar y girar! Bien, chicos. Tenemos que conseguir que estas turbinas funcionen hoy. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos a formar un equipo sin igual Mano a mano trabajar con las manos de verdad Todos a cantar genial, todos a animar Vamos juntos a jugar en honor a la amistad Somos un gran equipo, todos a animar Genial La carrera comenzará cerca del muelle y queremos que terminen el aparcamiento Montaremos gradas en el paseo para que puedan ver la carrera, Skye ¡Guay! ¡Genial! Me encanta la playa Y a mí Haremos la torre de comentaristas y un podión para la entrega de premios por allí Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta? Sí ¿Qué vamos a construir? Un circuito de motocross Una carrera de motos con un montón de obstáculos que haremos con arena y que se celebrará en la playa, Matt ¡Oh, cucharón! Me encantaría participar Y a mí, Bob. Yo sería el más rápido Lo siento, chicos. Es una carrera para motos ¡Oh! Podéis asistir como público A mí también me están entrando ganas de participar Aún puedes apuntarte Quizá lo haga, pero tenemos que preparar el circuito o no habrá carrera Bien, atentos, equipo. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Genial! ¡Sí, podemos! ¡Buen trabajo! Me gustaría participar en la carrera A mí también Y por eso me voy a apuntar ¡Yoohoo! ¡Bien, Bob! Mi padre te ayudará a preparar tu vieja moto No es una moto vieja, es una clásica ¿Vendréis a animarme aunque no participéis? ¡Oh, por supuesto! Desde luego, Bob ¿Y tú también, Wendy? No me lo perdería por nada, Bob Reconozco que la tienes muy bien cuidada, Bob Sí Me han dicho que vas a participar, Bob Y es verdad Pero no acabaré entre los primeros Lo hago por diversión Me conformo con que la moto aguante hasta la última vuelta Tranquilo, lo volveré a colocar Tengo muchas ganas de ver la carrera Tenemos un misterioso corredor que se llama motorista enmascarado ¿Ah? ¿De verdad? Me pregunto quién será Hola, Bob ¿Qué tal va la moto? Genial Tengo muchas ganas de que empiece la carrera Y competir contra el motorista enmascarado ¿El motorista enmascarado es un superhéroe, Bob? No, Mac Es otro participante ¡Ese sí que mola! ¿Y por qué lleva una máscara? Pues si oculta su rostro será Porque no quiere que nadie le reconozca en la carrera, Mac No será muy bueno, entonces Seguro que tú le ganas, Bob Yo me conformo con terminar la carrera ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! ¡Sí, mi capitán! ¡Sí, mi capitán! Buenos días Saludos, marineros de... Quería decir, Bob ¿Se encuentra bien, señor Bentley? Es que estoy calentando la voz para el ensayo Mi nueva gran obra, Un bolsillo lleno de piratas Se estrena en el Teatro La Colina de Villarreglo esta noche Vendréis a vernos, ¿verdad? Por supuesto que sí Y aparte de ir a veros Le haremos un lavado de cara a ese teatro Para vosotros, temibles piratas ¡Arrr! ¡Bravo! Oh, antes de poneros a trabajar ¿Por qué no calentáis un rato con nosotros? Pues... ¡Bravo! Saca al pirata que llevas dentro Quiero oír como dices en alto ¡Vamos, mis marineros! ¡Vamos, mis marineros! ¡Vamos, marineros! No ha estado... mal Bueno... para empezar A mí me gusta como lo has dicho, Bob Gracias, Mac Pero soy constructor, no actor Lo mío es la obra, no pisar el escenario Venga, a trabajar Deberías haberlo dicho así, Bob ¡Oh, vamos, mis marineros! ¡Todos al palo de mesada! ¡Cierra la vista! ¡Salta por la borda, rata inmunda! ¡Oh! Gracias, gracias Sois todos muy amables Parece que tu hormigonera tiene un gran talento Vamos, Dizzy Hoy te toca hacer una actuación estelar ¿Estaré en el escenario, Bob? Bueno, el cemento que hagas, sí Venga, a mezclar ¡Chao, chao! ¡Rompeos una pierna! ¡Que no se rompan nada! Es lo que se dice en el teatro, Mac Significa buena suerte ¡Oh! ¡Cohete, rompeos las piernas! Dizzy, tenemos que usar el cemento de secado rápido Que está en las bolsas verdes Si no, no les dará tiempo a ensayar Eso significa que hoy no usaremos el cemento de secado lento De las bolsas rojas Vale, Bob, verde, sí, rojo, no Entendido Mientras pavimentamos el escenario Wendy se encargará de construir la taquilla ¿Listos? ¡A la orden, mi capitán! ¡Vamos todos a formar! ¡Un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar! ¡Como hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a jugar! ¡En honor a la amistad! ¡Somos un gran equipo! ¡Y vos vamos a animar! ¡Genial! Y algunas partes del castillo de Villarreglo se construyeron hace cientos de años. En los tiempos de los príncipes, las princesas y los caballeros de relucientes armaduras. Como ser Roger al que veis aquí, que fue el primer caballero del castillo de Villarreglo. Yo soy ser Leo, un caballero de reluciente armadura. ¡Pero Bob, ¿contra quién carga ser Roger? Parece que va a darse contra la pared. ¡Al ataque! Y este es el lugar donde vamos a trabajar hoy. Veréis, según los planos originales del castillo, aquí había un magnífico arco para que ser Roger pudiera atravesar la muralla y pasar junto al foso. Nuestro trabajo es recuperar ese arco para que la gente pueda cruzarlo de nuevo. Pues yo solo veo troncos retorcidos por todas partes. Esa será la primera tarea, Mac. Debemos despejar los dos lados del muro. Así que, chicos, vamos a trabajar. Vamos juntos a formar un equipo sin igual. Mano a mano, trabajar con las manos de verdad. Todos a cantar, genial, todos a animar. Bueno, aquí está. Este es el arco legendario. Pues yo solo veo piedras y también más piedras. Esta que ves es la curva del arco, Mac. ¡Oh! Estas son las piedras originales y estas las que alguien hace mucho tiempo usó para tapar el arco. ¿Y por qué lo harían? Quizá para que no entraran los dragones. O las malvadas brujas. Pues yo creo que no. Los dragones y las brujas solo existen en los cuentos. ¿De verdad? ¿Qué es ese ruido? ¿Quizás sea un dragón? ¡Lliene de la estatua! ¡Está viva! Ah, solo es el señor Benly. Yo esperaba que fuera un dragón. ¡Hola, señor Benly! ¡Hola, señor Benly! ¡Hola, señor Benly! ¡Hola a todos! ¿Qué hace aquí, señor Benly? Estoy buscando un tesoro escondido. ¿Tesoro escondido? Sí, ese es mi hobby. Este detector de metales detecta cualquier cosa metálica enterrada. Desde una moneda a una corona de oro. Vale, chicos. Hemos madrugado mucho porque hoy es un día importante. Nos vamos a dividir en dos equipos. Leo, Rowley y Dizzy se vienen conmigo. Perdón. Perdona, Mac. ¿Qué es lo que pasa, Bob? Ah, Scoop. Pues verás, Wendy y su equipo se irán a Ciudad Primavera y nosotros mientras montaremos un puesto de helados en la playa para el Chef Tatí. ¡La playa! ¡Hola! Pero creo que tú deberías descansar más y quedarte aquí, Scoop. Porque has excavado mucho últimamente. El cansancio suele provocar accidentes. Y si te cuidas bien hoy, mañana estarás en forma. Si me necesitas, solo tienes que llamarme por el walkie-talkie, ¿vale? Oh, vale. Es por tu bien, Scoop. Bob, esperamos terminar pronto. Os veremos en la playa. ¡Sí! ¡Venga, en marcha, equipo! Nosotros a la playa. ¡Qué suerte tienes, Scoop! Me encantaría tener el día libre. ¿De verdad? ¿Y qué es lo que harías en tu día libre? Pues... Seguramente me iría a la playa. ¡Oh! ¡Esperadme! Este es un lugar estupendo para poner el kiosco de helados, Chef Tatí. Gracias, Lofty. Hoy va a ser el día más caluroso del año. Así que me preguntaba, Bob, si podrías tenerlo terminado para esta tarde. Porque todos estarán deseando tomar un helado. ¿Qué decís, chicos? ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar como hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a jugar en honor a la amistad! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Oh, qué aburrido! Si al menos tuviera alguien con quien jugara... ¡Eh! ¡Pilchar! ¿Quieres jugar? ¡Conozco un juego que te gustará! Vale, no era un juego muy bueno. ¡Y a uno de imitaciones! ¡Te imito yo! ¡Pilchar! ¡Pilchar! ¿No te gusta este juego? ¡Pilchar! Ojalá estuviera en la playa con los demás. ¡Ah! ¡Ya lo ves, señor Benly! ¡El antiguo parque está muy descuidado! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Con cuidado! ¡Podríais hacer... ¡Cuidado, señor Ben! ¿Podríais parar? ¡Un momento, por favor! ¡Perdone, señor Benly, pero no podemos parar ahora! ¡Estamos practicando para el concurso! ¡Quién envíe el mejor vídeo será el ganador del premio a la ciudad más guay! Eso me convertiría en la alcaldesa de la ciudad más guay. Me gusta cómo suena, Saffy. Este parque sería un lugar excelente para montar en monopatín. ¿No crees, señor Benly? ¡Oh! Tengo las gafas un poco torcidas. Ya sé a quién debo llamar. ¿A un óptico? No. A Bob el Constructor. Cohetes de Ciudad Primavera. La alcaldesa me ha pedido que construya un circuito de monopatín para que podáis grabar bien vuestro vídeo y quede chulo. ¡Guau! ¿Y vas a poner saltos? ¿Y un túnel? ¿Y un gran foso? De acuerdo. ¿Tú sabes patinar, Leo? Oh, pues... Seguro que Leo es increíble con el monopatín. Bueno. ¿A que sí? Sí. Claro. Yo patino genial. ¡Guau! ¿Y eres rápido? Oye. Por algo todos me llaman Leo, el relámpago. ¿Y por qué te lo llaman? Porque soy rápido. Como un relámpago. ¡Uuuh! ¡Ah, ya! Ahora lo pillo. Este parque para el monopatín va a ser genial. Seguro que ganamos el concurso. ¡Oh, no! En las reglas pone que el equipo tiene que ser de cinco personas. Y nosotros somos cuatro. ¡Me apunto! Soy la mejor sobre cuatro ruedas. ¡Fijaos! ¡Hola! ¡Escoged a Leo! ¡Es aún mejor! Y además es rápido como un relámpago. Por eso le llaman Leo el relámpago. ¿De verdad, Leo? ¿Es eso cierto? Pero yo quiero salir en el vídeo. ¡Sí! Pero los dos no podéis. ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no hacemos una competición en el parque para ver quién entra en el equipo? ¿Podemos, Bob? Claro. Pero tendréis que esperar a que terminemos las obras. ¡Guay! ¡Lo llamaremos la batalla de los monopatines! ¡Sí! ¿Leo, te apuntas? Ah, pues yo... No lo sé. ¿Qué te pasa, Leo? ¿Sabes montar el monopatín, no? Ya te digo. Me apunto. ¡Muy bien, Leo! Vale. Pues solucionado. Y ahora, a construir un circuito de monopatín. Equipo, ¿podemos hacernos? ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!